Año número 23 desde que rige el sistema binominal en nuestro país y podría ser el último descriticado sistema electoral. La Comisión de Constitución del Senado aprobó por cuatro votos a favor y una abstención el proyecto que modifica la carta fundamental. Hoy día estamos haciendo historia. Hoy día hemos aprobado en la Comisión de Constitución un proyecto que termina con el sistema electoral binominal. Fruto de un acuerdo histórico después de 23 años con la derecha, en este caso con Renovación Nacional. El proyecto fundamentalmente contempla fusionar distritos y circunscripciones. Que permita, por ejemplo en materia de senadores, que el 75% del electorado elija senadores sin binominal y que el 95% del electorado elija diputados sin binominal. El punto más polémico, subir a 134 los diputados y aumentar a 44 los senadores. Una idea que se ganó la abstención del senador Udi Hernán Larraín, el único representante del partido en la instancia. La Comisión Política no ha estado de acuerdo con el proyecto que se ha estado aprobando aquí y por lo tanto a mí me ha parecido imprudente darle mi aprobación. Y otro proyecto de ley que es el que la UDI respalda para modificar el binominal, que es el que ha presentado el Congreso, que también modifica el sistema binominal, que va a un sistema proporcional mayoritario y que no aumenta el número de diputados y senadores. Sinceramente creo que Chile no necesita más legisladores para modificar el sistema binominal. El proyecto será analizado este miércoles en el Senado y requerirá al menos 23 de los 38 votos. La mayoría de la oposición votará a favor. Lo mismo haría Renovación Nacional. Yo entiendo que en el RENE vamos a tener virtual unanimidad en esta materia, puede haber alguna opinión discrepante, nosotros no exigimos unanimidad, pero ha ido progresando la idea de que en esta materia más valen acuerdos parciales que una reforma universal de efectos imprevisibles. Pero falta la intervención de otro protagonista, el gobierno, el que se espera entre la discusión cuando se dé inicio al debate, aunque el presidente Piñera espera que se haga sobre la base de su proyecto. Rolf Fascholt, CNN Chile.